Estas son las cerezas del pastel. En Japón tiene lugar el ritual tostado. Es un evento para caminar por el fuego que tuvo lugar en un templo budista en el monte Takao, cerca de Tokio. La extraña tradición es parte del festival Higarakuati, cuando los monjes participan en un ritual anual para orar por la paz mundial, la buena salud y recibir protección contra la desgracia.